Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Hay que desempolvar los memes de Guillermo Memo Ochoa de los mundiales pasados. Así lo dijo un usuario en Twitter y así fue. El arquero de la selección de México se lució en el debut de Qatar ante Polonia, atajando hasta un penal de Robert Lewandowski, y las redes le rindieron homenaje. Ochoa tenía 21 años cuando lo seleccionaron para ir a su primera Copa del Mundo, entonces fue convocado como portero suplente para Alemania 2006. Ahora, con 37 años, el mexicano juega su quinto mundial en Qatar como un guardameta consolidado y como una de las figuras más sobresalientes de la selección mexicana. Este martes, en Qatar, tanto Polonia como México tuvieron oportunidades de gol, pero Memo Ochoa dejó su portería en cero. Sí, entonces, no compete, mejor no voy a jugar porque aquí él tiene un mejor hace que yo. Exactamente. Pero aún con todo lo que sucedió hoy con Argentina, los platos rotos los va a pagar México, me parece. Porque es que si hacemos un análisis de lo que Argentina, Argentina le anularon tres... No, porque ese México jugó bien hoy. Sí, pero Argentina le anularon tres jugadas de gol, tres determinados, y el árbitro por posición prohibida, que el VAR. Pero entonces, eso demuestra que la selección llegó. Hizo el gol de Messi de penal, pero al final, si usted ve las llegadas de Argentina y las llegadas de Arabia Saudita, que el segundo gol fue un golazo, por supuesto. Pero, uno dice, tiene con qué... Y México, es cierto, empató a cero, que Ochoa atajó el penal a un hombre que por ahí ahora le están diciendo ya a la prensa mexicana, si no son campeones para usted esto es como un título. Ahora él se va a sentir grandísimo porque le atajó el penal al jugador que vino. Pero a mí me parece que Argentina sigue siendo favorito. Yo no soy partidario del fútbol argentino, soy partidario del fútbol brasileño. Pero, yo sí le puedo reconocer lo poquito que vi, sin madrugar, porque no me iba a sacrificar madrugando yo para ver un partido de esos. Solo el domingo contra Japón, ahí sí. No, tampoco. ¿Cómo? No. ¿Qué madrugue yo? Sí. No es usted que dice usted que ni duerme, que 20 minutos al día duerme o no sé qué. Pero bueno. Dice que no duerme, pero no va a haber partido. Sí, veo una película. No, 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 seguro sí lo veo porque hay... Hay que verlo, te lo haces para hablar. Claro, por supuesto. Y hacerle fuerza a la salida. No, 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 yo quiero ver a esos japoneses y ver... Bueno, es que todo se va a marcar mañana. Lo que yo vea de Costa Rica mañana ante España, yo puedo sacar conclusiones. Pero volviendo a lo de Argentina, con Messi, con esos grandes escalones, su técnico, el equipo está bien. Lo que pasa es que llegaron motivados, aprovecharon los de Arabia Saudí, les hacen los dos goles, pero tres goles no fueron válidos para Argentina. Entonces, usted saca una estadística y usted ve que se llegó más, que tuvo opciones, de que Messi sigue siendo Messi, por supuesto, y que en México no lo veo a nivel de Argentina. Yo no veo a México por dónde le pueda pasar por encima, pese a lo que hoy sucedió con Arabia. Arabia no, Arabia ya con ese... con lo que hoy le ganó a Argentina se sienten campeones del mundo ya. No, no le pasa para mí. ¿Con esos tres puntos fue a caer fuera? O sea, Arabia es autista, pierde los dos y ya... No, 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 a caer fuera, no, no. Polonia, ahí va a estar. Argentina y Polonia son los que van a pasar ahí. Esos van a pasar para mí. Y claro que es un duro golpe para los argentinos, que de verdad deben de estar... Fede, hoy estaba que lloraba ya, Fede Cruz, porque es seguidora de Argentina. Yo escucho las noticias y estaba que ya lloraba. Le faltó poquito, nada más para que darle un pañito, para que dejara llorar con los... Y ahora, vea, a mí me preocupa el partido de ahora, Alex, el que viene, el de Francia. Porque Francia con tantos lesionados ya no es aquel Francia que uno decía. Va a ser muy contundente. Sigue teniendo buenas figuras, pero no lo es. Y luego... ¿Se preocupa por qué? ¿Tiene plata invertida ahí o...? No, no, no. ¿No ha hecho inversiones? No, 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 pero es que yo tenía como uno de los candidatos... Ya no. Es que ya con tantos lesionados, usted sabe que es complicado, ¿verdad? Es como que usted, en los equipos de aquí, usted le saque las principales figuras porque se lesionaron. Entonces ya uno dice, ya, y este no está como para campeón nacional. Pero siguen teniendo grandes figuras, pero no son de las que el técnico tenía. Y Argentina se va a reponer de esto, se va a reponer... ¿Qué le pasó a Argentina, Hernán? Es decir, si usted analiza, que Argentina no es la primera vez que pierde frente a un africano. Yo recuerdo aquel mundial donde Oman Vigid, ¿se acuerda? Sí, en el primer partido fue también. ¿Español? En el 82, no me acuerdo. En Italia. ¿Fue en Italia en el 90? Sí. ¿Un cabezazo? Sí. Bueno, el primer partido y llegó a la final Argentina. Sí, sí, sí. Con Maradona y demás. Sí, bueno, uno diría que lo golpea, que lo golpea el equipo argentino. Me imagino que ahora tendrá que replantear algunas situaciones el técnico y será un equipo que va a jugar, voy a usar un término que no lo aplico normalmente, va a jugar con rabia. Va a jugar con rabia. Pero hoy no se puede haber sentido herido cuando iba perdiendo y tenía casi todo el segundo tiempo para, fue antes del minuto 10, el segundo gol, o sea, tenía 35 minutos para. Sí, sí, sí. Y lo entendió, pero es que el equipo rival de Alex, yo no sé si, bueno, entre lo poco que yo vi, vi un equipo atrás muy ordenado, ¿verdad? Bueno, ese equipo se cerró atrás, ese equipo planteó un juego en donde en poco espacio metió prácticamente sus ojos, jugadores, bueno, salvo el portero, pero los metió de una manera clara, de una manera eficiente y después cuando tuvo la pelota sabía cómo manejarla, aunque no terminaba. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.